A propósito de este escándalo que hay en Montecristi, tenemos a Ramón Mercedes, nuestro reportero desde Nueva York, que estuvo en la Gran Parada, habló de la Gran Parada y quisiéramos saber, Ramón, cómo se reflejó en las actividades de la Gran Parada del Bronx esta situación con muchas personas que buscaron un dinero para conseguir la visa en Estados Unidos y no le llegó ni la cita. Sí, buenos días a todos y al pueblo en general. Con relación a la Gran Parada, hubo una cena gala el 26 de este mes, aquí en el Bronx, donde fueron personalidades y ese tipo de cosas, y las boletas se vendían a 400 dólares. Ahí, ya en ese entonces, había una comisión de montecristeños, aquí encabezada por el senador Moreno Arias, y como no le consiguieron el objetivo a sus co-religionarios de Montecristi, ellos decidieron no ir a la gala. Fue notoria su presencia y muy comentada en la comunidad, porque es el Gran Mariscal. Bien, plantearon de que no iban a ir a ninguna actividad, pero el día de la parada, este domingo, Felipe Feble hizo un desayuno en la Universidad de Hostos, y el senador Aria y el diputado Rafael Abel, fueron y ambos tiraron sus discursos. De ahí se trasladaron, junto a Felipe Feble y demás, a la inauguración de la parada en Gran Concord, con la calle 176, este domingo. Y ahí hablaron diferentes personalidades, y ellos también tiraron ambos discursos. Pero dos días antes, Felipe Feble homenajeó y distinguió con un reconocimiento al senador Arias, y los recibió y tiró un discurso a nombre de los montecristeños, dándole las gracias y todo eso. La asistencia en la parada fue muy, pero muy, muy, muy baja. Se vio la presencia de muy pocos montecristeños allí. Inclusive, la carroza de Palo Alto, del municipio de Palo Alto, desfiló vacía, totalmente vacía. El conductor de la camioneta era que iba solamente manejando. Eso es en protesta. Hace dos días, unos representantes de allá que están aquí, que esos no han asistido a ninguna actividad, llámese una señora llamada La Rubia, José Luis, el síndico de Villa Elisa, yo creo que también, fueron a protestar y a exigirle, y se reunieron con Felipe Feble en la misma casa de él, y ahí hubo una discusión muy agria, que de casualidad no terminó esa cosa en desgracia. Y Felipe Feble los mandó a sacar a ellos de la casa, porque le estamos exigiendo el porqué, el cobro, ese dinero, el depósito, y Felipe Feble decía que no era culpable. Y ahí se llama un lío del caray. Yo tengo la grabación en mi poder también, y hay algunos montecristeños que me dijeron que van a fijar posición, y que piensan enviarle un documento a la Embajada Americana en República Dominicana, para que investigue a fondo ese caso en la República Dominicana. Bueno, eso está fuerte, eso está muy fuerte, Ramón. Está complicado. Es la comidilla del día, pero hay otra cosa. Dime. ¿Y quién fue que llamó? Porque ellos dicen que después de los homenajes que le hicieron aquí a Felipe Feble, ellos recibieron una llamada, bueno, ellos dicen que la persona era asistente de Felipe, que lo llamaba para lo depósito que había que hacer. Eso todavía, yo estoy investigando eso, pero de hecho no tengo informaciones acabadas todavía. Algo que se me lo debe decirte, Julio, y al país, es que el día del desayuno, este domingo, en la Universidad de Hostos, Felipe Feble depotricó contra el congresista Adriano Espaillat. Ok. Donde en ciertas acusaciones le decía que él no tiene que meterse en nada, porque hubo una información del periodista Félix Jerez que dijo que el gran parada dominicana lleva el mismo camino que el desfile dominicano cuando lo diría Nelson Peña, y que una auditoría determinó la expulsión de Nelson Peña en ese entonces. Y eso desató la ira de Felipe Feble y depotricó contra Adriano Espaillat, sin tener nada que ver a Adriano Espaillat de eso. Pero él lo involucró porque quedó demasiado encerrado. Aquí a alguno lo que se le ha dicho es que tienen su pin y que todavía pueden ser llamados, pero eso es ilusionándolo para que dejen eso así, que ellos todavía... Algunos de... un montón de cristianos que vino dentro de la comisión me explicó que ellos tuvieron que pagar 160 dólares por el pin en la embajada, pero que ese dinero la embajada se lo devuelve. Eso fue lo que me dijo y no puedo confirmarte eso. Ok. Pero hace mucho no llegaron a cita. O sea, no lo citaron. No, no, un paquetón. Un paquetón no llegaron a cita. No llegaron a cita. Cientos. No le llegó la cita. ¿Pero pagaron la embajada? No, no. Bueno, ellos pagaron el intermediario. La embajada estaba muy ocupada. Eso no se... Ahí hay algo raro. Bueno. Pues gracias, Ramón. Gracias. Seguimos investigando y mantenemos la comunidad informada. Mira, queremos hablar con Felipe. ¿Cómo hacemos? Bueno, yo lo voy a tratar de llamar. Porque él de mí no quiere saber. Porque él ha denunciado. No es justo que se le estuviera mencionando. A ver, ¿qué pasó? ¿Quién fue que llamó a esa gente para que depositaran dinero? Yo voy a tratar de llamar a Felipe por lo menos 70 veces hoy. A nombre de ustedes. Sí. Se está llevando de la Biblia. Bueno, pues gracias. 7 veces. Gracias, Ramón. Gracias, Ramón. Gracias. Bueno, señores. Vámonos inmediatamente con doña Consuelo. Que la tenemos vía Zoom. Doña Consuelo. Buenos días, 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 doña Consuelo. Gracias.